Saludos cordiales, queridos estudiantes, bienvenidos a una edición más del programa de participación estudiantil. Vamos ya por la actividad número 11, cualidades personales. Entonces, en esta actividad lo que nos pide realizar es lo siguiente, solicita a tres personas de tu entorno, sea familiares, amistades, gente de tu barrio, que escriban en una hoja de papel tres cualidades positivas que observen o que observan en ti. Voy a solicitar para esta actividad que en realidad lo hagan en una hoja de papel, a manuscrita, que sea como evidencia de la elaboración de esta tarea. Las cualidades pueden ser innatas, que nació en la persona, o que pueden ser desarrolladas en el transcurso de esta vida, en diferentes procesos. Acá por ejemplo tenemos un grupo de cualidades, las cuales les podemos orientar a los familiares o a los allegados para que nos ayuden a identificar con cuál de estas cualidades ellos han observado. Soy buen amigo, escribo bien, tengo buena memoria, pienso antes de actuar, soy constante en las cosas que pienso, soy deportista, soy un buen compañero, soy colaborador, escucho a los demás. Sé guardar un secreto, comparto con los demás, me esfuerzo, bailo bien, soy limpio, tengo unos ojos bonitos, canto bien, soy bueno, leo bien, tengo buenas ideas, se me dan bien las matemáticas. Aprendo canciones con facilidad, soy ordenado, se me da bien el inglés, dibujo bien, tengo un pelo bonito, cuido mi salud, caigo bien a los demás, soy guapo, me porto bien, soy fuerte, me relaciono con la gente con facilidad, tengo buen humor, soy cuidadoso, soy comprensivo, me gusta ayudar a los demás. Soy responsable, me concentro con facilidad, soy trabajador, hablo bien, las dificultades no me desaniman, me acepto como soy, defiendo mis ideas, tengo una buena imaginación, es difícil que me desanimen. Me gusta mi aspecto físico, me interesa por las noticias, soy educado, aprendo con facilidad, consigo lo que me propongo, reconozco mis errores, me entretengo con facilidad, aprendo de los errores, intento resolver mis propios problemas, tengo capacidad de motivarme, soy alegre, suelo defenderme de las injusticias, no me dejo llevar por los demás, me gusta aprender cosas nuevas, ayudo en casa, soy buena persona. Y así hay una infinidad de cualidades, las cuales las personas que conviven con nosotros pueden identificar. Entonces a tres personas de tu entorno hay que pedir que escriban en una hoja de papel tres cualidades positivas, cualidades positivas que observen. Una vez que ya tenemos esa evidencia, tiene que leer lo que pusieron y escribir un párrafo sobre las cualidades positivas que no habías reconocido en ti, pero que los demás personas si ven. En la misma hoja responde las tres preguntas de reflexión. ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? Esto es algo importante, al menos si lo hizo a personas que no sean familiares, pero que estén en su entorno, en su barrio, en su calle, en su sector. Porque acá el lema tenemos la buena comunicación, es la base del entendimiento con las otras personas. Y es una estrategia fundamental para plantear el proyecto de vinculación con la comunidad. Esta parte es muy importante, que nosotros lo pongamos como un arista, algo importante. Porque la buena relación con la comunidad nos permitirá identificar lo que nosotros queremos aportar como estudiantes. La otra pregunta dice, ¿Hubo alguna cualidad que no sabías que tenías? Entonces, generalmente las personas allegadas perciben cómo es nuestro carácter, cómo es nuestro humor. Al menos si convivimos largo tiempo, en cambio los familiares, los padres, ellos ya saben cómo es nuestro carácter desde la niñez. Y nos pueden hacer una radiografía de nuestra personalidad. Y ver las cualidades positivas. La otra pregunta que debe contestar es, ¿En qué aspecto crees que debes mejorar? Eso también es importante, analizar las cualidades, fortalecer esas cualidades. Sabemos que muchas de nuestras cualidades las vamos desarrollando con el tiempo. Por ejemplo, el ser un buen deportista, el tocar la guitarra, el cantar, el ser el joven o la señorita que divierte al grupo. Hay cualidades innatas también. Y aún vamos más allá, dice. Muchas veces cuando pensamos en nuestras cualidades personales, lo primero que se nos viene a la mente son las cualidades negativas. Y ahí hay muchas cualidades negativas, como ser impuntual, no guardar secretos, enojarse, ser explosivo, ser demasiado conformista, etcétera, etcétera, etcétera. No me destaco en los estudios. No tengo talento. Esas son las cualidades negativas que a veces nos acomplejan la vida. Pero recuerda que somos mucho más que eso. En estas ocasiones, las opiniones de las otras personas nos pueden ayudar a darnos cuenta de todas nuestras cualidades positivas, que sin duda son muchas. En realidad el ser humano, por naturaleza es sociable, siempre se está relacionando, sea con familiares, amigos, en la comunidad educativa, siempre nuestros padres nos llevan de pronto a alguna reunión familiar, y ahí uno va observando, analizando a cada una de las personas, y tenemos ya una idea de qué cualidades positivas tiene, qué cualidades negativas o efectos tiene. De igual manera nos pueden ver, y el reto, el reto que solicita es, intenta pensar diariamente en las cualidades personales positivas, que los otros ven en ti. Esto te ayudará a reconocer tus cualidades y hacer mejor cada día. Entonces esta actividad, que generalmente a mí personalmente me parece como un autoanálisis personal, nos va a fortalecer incluso nuestro autoestima. Luego llenan la bitácora, luego llenan la bitácora, y envían. Eso es todo queridos estudiantes, sobre la actividad número 12, cualidades personales. Muchas gracias.